En nuestro segmento de SNAP, antiguas estampillas, que no traen ningún problema con migración ni nada, es para sus hijos, usted puede solicitarlo. Como es tiempo de Navidad, ellos han cedido este espacio para que hablemos a los representantes de 2.11, Roberto y Eric, porque es una época que todos estamos necesitando comida más que nunca. Bienvenidos, gracias por venir a Cita con Nelly. Roberto, entonces vamos a explicarle al público, ¿qué es el 2.11? El 2.11 es el número gratis que las personas pueden llamar en el estado de Oregon y el suroeste de Washington para que nosotros le damos información y referencia a servicios comunitarios, servicios sociales. Las personas pueden llamarnos de lunes a viernes solo por marcar 2-1-1 de su teléfono y decirnos qué necesidad tienen y nosotros le damos información o referencia a ese servicio comunitario en donde le pueden ayudar. ¿No tiene cargo? No tiene cargo. Si nos llama por celular, siempre hay un costo aire, que le llaman costo aire, que todas las personas que usan un celular pagan, pero si llaman por la línea de tierra, que le llaman, es absolutamente gratis. Bueno, a los que tienen celular, como yo, de minutos ilimitados no me cuesta nada, entonces. No, no le cuesta nada. Durante esta época navideña, hemos visto que muchas personas también nos llaman para saber en dónde pueden completar la solicitud para recibir cupones de comida del gobierno. Y también nos llaman para ver en dónde pueden ellos recibir una canasta navideña, juguete para los niños, para regalos de Navidad, o dónde van a tener una cena navideña en su área. Y eso nomás lo hacen por marcar el 2-1-1 de su teléfono y decirnos en dónde viven, su código postal, o la ciudad, o el condado en donde viven. Y ahí es donde nosotros buscamos esa información en nuestra red informática y le damos esa información a las personas que llaman. Ahora también tenemos aquí a Eric, que ha venido con nosotros. Él contesta las llamadas, es alguien que habla español, y nos puede dar más idea acerca en dónde, qué agencia o qué servicio. Él refiere más a personas que llaman cuando preguntan por asistencia, sea con el programa de SNAP, o sea con una canasta navideña, o con un regalo para niños, o una cena. Eric, entonces es tu turno. Vamos a darles información a los televidentes. Pues cuando alguien está llamándonos y pidiendo algo como una canasta navideña o unos juguetes para los niños, hay varios lugares en que podemos enviarles. Depende de la zona en que está viviendo, y entonces cuando empecemos con su código postal, estamos buscando diferentes programas. Como en la ciudad de Portland hay varias, pero la más grande es el Salvation Army, y también hay un programa que se llama Toy and Joy. Bueno, y es que si está buscando como una canasta, es una agencia que siempre está aquí, es un centro de Pau. Entonces, aparte de eso, hay varias cenas que se puede asistir, pero son de diferentes partes, y entonces es mejor llamarnos y podemos discutir con usted cuáles son disponibles en su área y a dónde se puede ir. Roberto, todas esas instituciones que Erick nombró, ¿hay algún requerimiento específico para que puedan recibir esos beneficios? Algunos requieren de que las personas enseñen evidencias de en dónde viven, o sea, una carta, como un pago de la luz, o como otra gente dice, un bill de la luz para que diga en dónde viven, pero otras no requieren nada. Lo único es que tienen que vivir en la área de que esa agencia da servicio a la comunidad. Tienen que comprobarlo, por eso es que tienen que llevar una carta o un documento, una identificación que dice de dónde vive la persona. Además, yo quería recordarle al público de que no solo es Portland. El 211 le da servicios a la mayoría del estado de Oregon y el suroeste de Washington, y ellos pueden nomás solamente marcar 211, decirnos qué es la necesidad que tienen, sea una canasta navideña o sea un regalo para los niños, y nosotros vamos a buscar ese servicio, y si existe en su área, le vamos a dar esa información o referencia a ese servicio, absolutamente gratis. Entonces, conclusión, que cualquier problema, cualquier duda que uno tenga, ya sea de salud, educación, beneficio de comida, llama al 211 y ustedes lo orientan cómo seguir. Bueno, amigos, aquí tienen la solución de muchísimos problemas, no solo de la comida de Navidad, sino también de cualquier otro problema que ustedes tengan, llamen al 211. Y gracias, por invitarlos a ustedes para que nos expliquen qué es el 211. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!